hola y bienvenidos a la nueva entrega de tiempo de dados en esta canción vamos a hacer una entrega así como bastante tardía principalmente porque estoy haciendo el lunes he estado de jornadas este fin de semana afriqueando todo el día durante tres días y estaba agotadísimo así que no voy a entregar ayer lo siento entonces para convenceros un poquito lo que voy a hacer es no hablar acerca de una sola cosa sino que voy a hablar acerca de una serie de cosas realmente hago trampa porque lo único que voy a hacer es hablar de una de un material muy concreto que normalmente se suele utilizar en partidas sobre todo de corte de unionero o de corte táctico que son los battle maps los battle maps los battle grip los bueno los flip maps como queráis llamarlos normalmente suelen ser unos espacios así como unos espacios de papel plastificados normalmente con cuadrículas que normalmente se suelen utilizar para las ambientaciones los juegos que normalmente requieran miniaturas sobre todo cosas en plan rollo corte de unionero en plan rollo dios and dragons dios and dragons 3.5 bad finder y bueno normalmente estas superficies suelen suelen tener una superficie que no es demasiado adherente con lo cual si tenéis un rotulador de hecho voy a hacer un poco de trampa pero tengo un rotulador de otra cosa suelen tener una superficie donde vosotros si queréis podéis pintar y se puede borrar es como la pizarra es como la pizarra vilera perdón por decir una marca comercial una pizarra blanca de estas de colegio donde más o menos podéis hacer vuestros mapas irlos dibujando y así nos tenéis que gastar un dineral en mapas de otras compañías aunque hay compañías que ya directamente te venden los mapas más o menos hechos y podéis hacer cosas así no soy el único producto que tengo de este estilo para cosas de mapas pero vamos a hablar sobre todo de mapas vacíos este mapa en concreto fue de los primeros que comercializaba paizo de hecho creo que es de otra compañía que pone por aquí esto el square o algo así y este battle mark comparado con los que ahora mismo comercializa paizo lo bueno que tiene es que es bastante más flexible con lo cual es bastante más transportable pesa un poco menos realmente es una cosita de gramitos no pasa nada y una cosa interesante que a mí me gusta bastante es que por el otro lado tiene hexágonos con lo cual para cosas en plan rollo gurps y tal la verdad es que está bastante bien no sé cómo está el apago para la disponibilidad para poder utilizarlo pero la verdad es que es bastante grande quizás el de mayor defecto que tenga es que es bastante grande sobre todo si lo tenéis que extender del todo con lo cual bueno siempre podéis doblarlo no ponerlo del todo y tal pero no podéis elegir demasiado cuánto lo dobláis o sea realmente o podéis hacer un espacio así de pequeñito o quizás un poco así doblado o quizás un poco así doblado pero si queréis una cosa más o menos intermedia vais a tener que sufrir un poco porque tendréis que redoblar los pliegues esto comparte ese problema con el siguiente que es el el basic flipmat que sería el mapa de la talla black clásico que vende paizo el material es bastante más sólido de hecho el en este he tenido el pequeño problema de que se me llevó a doblar en algún momento por el hecho de intentar tener que guardarlo rápido porque me tenía que ir a casa y ese tipo de cosas este bueno es el que normalmente sólo la gente utiliza la gente no suele ir a pathfinder como punto negativo o punto positivo es mucho más resistente además lo utilizo bastante también y tiene bastantes menos manchas o sea es bastante más borrable un poquito bueno no muchísimo más pero un poco más borrable es y otra cosa que bueno como punto negativo es cuadrículas por los dos lados lo cual es aquello de no ofrece demasiada variedad del tema pero es bastante resistente y esto te dura años pero muchos años luego tengo otro otro tipo de mapa este es el más de transportar el más de batalla el que me utilizó más cuando llevo sobre todo una bolsa en la cual por ejemplo no quepa uno de estos es cuando llevo una especie de bolsito y tal sobre todo para llevar cosas como por ejemplo sabas walls y o fate que se utilice mapa bueno no siempre necesita no necesariamente esto se va a utilizar solamente para mapas sino que también lo podéis utilizar para cosas como por ejemplo poner aspectos ese tipo de cosas lo que suelo utilizar esto yo creo que lo saqué en otro vídeo hace años es el not worth el not worth es un realmente es un pequeño conjunto en el cual te ponen un rotulador este rotulador no es el original principalmente porque el original ya hace un año así que se me secó del todo y principalmente esto lo que es es lo mismo que habéis visto pero con la pequeña salida de que es plegable de que es plegable es plegable en plan rollo cordeón y tiene hexágonos tiene distintos tipos de cuadritos cuadritos grandes y cuadritos pequeños no sé si se apreciarán un poco si puedes llegar a verlos tienen un par de desventajas bueno por el otro lado por cierto es de color blanco para aquello de poder hacer notas para poder hacer notas y ese tipo de cosas antes lo utilizado para eso desventajas que tiene el not worth el not worth la ventaja que tiene es que se va a adaptar a cualquier superficie o sea esto se dobla sin ningún problema puedes hacer dobles dobleces no pasa absolutamente nada no se rompe el mayor problema que tiene es al nivel es a nivel de limpiarlo principalmente porque la superficie que tiene la adherencia que tiene para según qué rotuladores es un poco demasiada y además deja bastante rastro deja bastante resto sobre todo entre sobre todo entre las láminas y tal es bastante barato que es lo bueno que además te lo dan con un rotulador que más o menos es el rotulador que más mejor le viene creo que es bastante compatible pero tiene más o menos ese problema de que es de que te va a dejar rastro lo bueno que tiene lo mejor lo mejor que tiene es de lo más transportable para la actividad de mesia hay tengo por aquí una cosita que está bastante bien pero esta es un poquito menos transportable que es esto aquí es de hecho es lo que más pesa de lo que va voy a enseñar que es el dry erase dungeon tiles esto aquí está aquí como podéis ver por la foto y de hecho ahora lo abriré en realidad es como si fueran una especie de piezas de puzzle es lo mismo que habéis visto aquí lo que pasa que en lugar de ser flexible son piezas en plan rollo puzzle que se encaja que se encajan entre sí y son tanto por delante o por como por detrás el mismo tipo de pieza puzzle con lo cual lo podéis más o menos encajar lo podéis más o menos encajar e irlo montando de hecho podéis ir jugando e ir montando el dungeon si conseguís hacer el mapa por anticipado en caso de que estéis jugando en casa y tal incluso podéis hacer el truco de hacer el mapa un mapa por aquí y un mapa con puertas secretas por el otro lado o sea es una de esas típicas cosas que que la verdad es que así como gimmick está bastante chulo no lo suelo utilizar demasiado porque entre otras cosas por las zonas por donde están las piezas donde encajan es bastante débil y se puede llegar a despegar del cartón además es bastante rígido y pesa y pesa bastante principalmente porque el material es rígido pesado es todo lo contrario a nota y ahora os voy a enseñar lo último que he conseguido tengo más cosas pero esto es lo último que he conseguido que la verdad es que está bastante bien quiero que haya visto por dentro por ahí una entrada de blog ya creo que el rol de los 90 ya ha hecho fotos de esto que es el big boco battle nuts que esto es está más o menos en el orden de precio como el not board que el not board creo que cuesta unos 15 euros esto cuesta 20 y esto lo que es es una como podéis ver es una libreta de mapas son mapas ya hechos en su mayoría aquí te viene más o menos la selección de todo lo que te viene y algunos incluso vacíos y es de aquí se puede escribir y borrar lo cual está bastante bien tenemos tenemos terreno tenemos distintos tipos de terreno tenemos pantanos esto es un pantano esto es un puente sobre un río esto sería una especie de playa suponemos un río con un pequeño muelle para cosas de piratas va muy bien principalmente esto lo bueno que tienes que a nivel situacional queda bastante más chulo que simplemente tener algo más o menos en blanco además además el tema es que de vez en cuando no te apetece del todo dibujar estás en un territorio que más o menos si se parece un poco tampoco va a importar que hagas el mapa exactamente tenemos aquí ruinas ruinas y además con una especie de muralla lo cual está muy bien de hecho tenemos aquí más murallas en caso de que lo necesitemos la típica zona con guarida con guarida con guarida o un camino por el otro lado lo bueno que tiene esto es que está bien adaptado para tamaño de figuras y en caso de que necesites espacio además este espacio para mí es bastante ideal porque normalmente suelen ser las mesas que suelen utilizar y en caso de que te quedes con poco espacio siempre puedes hacer así y tienes una superficie bien baja y bueno esto tiene bastante variedad creo que tiene te pone aquí que tiene 50 y pico en realidad son 20 algo lo más que repartidos entre bueno han hecho unas buenas mezclas de hecho la mayor parte de ellos se compaginan bien hacen juego entre sí de hecho por ejemplo esto sería un paraje nevado con obstáculos y sin obstáculos cuevas cuevas quedan muy bien más cuevas cementerios un salón del trono esto es de los juegos que podrían estar bien para vampiro para hacer alguna pista de baile si jugaras a vampiro con miniaturas esto ya son más en plan rollo habitaciones hay algunas que están bastante bien que además serían bastante difícil de representar por ejemplo la zona de la lava esto un lugar con lava y tal es súper es súper real una ciudad una ciudad con callejones lo cual siempre va muy bien para según que cosas, con matillos las zonas de Dungeons sí que son un poquito más difíciles un poco de representar porque normalmente en los Dungeons siempre hay alguna zona de mapa más o menos especial y tal pero esto para sacarte de apuros de encuentros aleatorios y cosas así la verdad es que está bastante bien además si necesitáis dibujar siempre tenéis la última sección que es así bastante parecido a los basic maps de Python donde podéis más o menos hacer bastante dibujo y la verdad es que esto tiene una buena pinta además en los extremos de hecho en los extremos de hecho en los extremos bueno en este no tanto de hecho en los extremos por ejemplo en estos como podéis ver lo que serían las casillas son un poquito más largas para que así las figuras más o menos se puedan sostener y tal en el primero no me había fijado que esto no lo tiene y bueno en este sí, en este se aparecerá bastante más así que podéis ver que esta casilla es bastante más grande y bueno la verdad es que esto está bastante bien yo lo único que le encuentro es que el tema de las anillas yo creo que se acabará cargando seguramente el material pero bueno está bien hay una versión que creo que he visto en la página del proyecto porque creo que fue un proyecto por Kickstarter tiene toda la pinta que es tamaño 3, esto es tamaño 4, hay uno que es el doble o sea sería como esto abierto y es en plan rollo grande en caso de que no tengáis el mismo tipo de requerimientos a la hora de jugar que yo que yo necesito cosas transportables la verdad es que supongo que os irá bastante bien y bueno esta ha sido una pequeña entrega más que nada para compensar el hecho de que últimamente estoy haciendo bastante yatos bueno he decidido ir un poquito más con un poquito más de tranquilidad y bueno supongo que la próxima semana o mejor dicho a finales de semana empezará a tocar y recuperando el ritmo muchas gracias por seguirme y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver